mucha gente preguntando sobre la jornada digo, nos hemos acostumbrado a mirar las redes sociales y la gente, fíjese, responde y no lee porque ahí decía, las jornadas son gratuitas cualquiera puede participar y en los mensajes preguntaban ¿hay que pagar? ¿cuánto hay que pagar? pero en fin querido Marcos, muchas gracias de nuevo por venir este sábado, sé que ha sido una semana intensa de mucho trabajo, ahorita nos va a compartir pero sobre todo gracias al director de la Escuela Nacional de Teatro por traernos a un invitado de lujo que lo está acompañando, Rafael Ruiz fue director de la Real Escuela ¿así se llama? Real Escuela de Arte Dramático Superior de Arte Dramático Superior de Arte Dramático ¿qué nombre, Sango, no? me faltó el superior, aquí le cuento Sí, bueno, es una vieja reivindicación de hace mucho tiempo y hemos conseguido, tanto como la Escuela de Marcos que seamos superiores, eso quiere decir que somos universitarios Está bien, está bien, está entendido Marcos, qué lujo tenerlos a los dos aquí No, 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 Rafael es además que él dirigió con mucha, con una visión muy linda la Resat durante cuatro años hasta él viene de terminar su periodo de dirección porque allá eligen el claustro y todo hay un método de cambio de dirección y además es un excelente director de escena o sea, él tiene espectáculos muy lindos y se ha especializado sobre todo en lo que es el teatro gestual entonces llegaba pero a Perilla a lo que eran nuestras jornadas que se concluyeron ayer con mucho éxito te cuento, mucha gente que ha venido A ver, ¿cómo fueron las jornadas? después quiero saber, ¿la primera vez que viene a Bolivia? Sí, 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 la primera vez Después le vamos a preguntar ¿qué le ha parecido la escuela, no? Ah, claro Primero cuéntenme, ¿cómo fueron las jornadas? No, mira, muy, muy lindo o sea, yo creo que el objetivo lo hemos cumplido ha venido, hemos tenido ponencias pero también un trabajo práctico sobre el escenario ha venido gente que no es de la escuela gente que, 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 que de otros rubros y había también, evidentemente todos los alumnos de la escuela y creo que hemos cumplido ese objetivo de, de tratar de, de, de confrontar pero de una manera amable, ¿no? cada, cada punto de vista cada práctica de cada uno que venimos con horizontes diferentes y eso, mira, te digo una cosa el, el teatro siempre es una investigación el trabajo creativo siempre es una investigación siempre estamos buscando algo nuevo, ¿ya? pero lo interesante de estas jornadas es que nos permiten, uno contactar directamente con otras escuelas y confrontarse a nivel de trabajo de, 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 de reflexión pero al mismo tiempo también te ayudan un poco a confirmar las cosas a decirte, oye, no estoy haciendo las cosas tan mal como yo pensaba ¿entiendes? o bien decirte, mira, eh finalmente quizás esto hay que mejorar entonces es muy positivo, muy positivo y la perspectiva es que esto ahora ya va a ser todos los años ¿se va a consolidar ya como una jornada anual? sí, 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 ya estamos hablando con, con Rafa, Rafael y bueno, yo llegando a, a París llamo al, al, al actual director de la RASAD para, bueno, continuar y la embajada de España que a través de, de su agregada cultural nos ha confirmado que ellos continuarán apoyando eh, bueno todas las instituciones que nos apoyan como REPS o todos están muy contentos que continuemos ¿no? con este, con esta iniciativa y, y hemos tenido solicitudes de gente de Dubati de, 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 de Argentina que quiere entrar en el, en el, en el baile y otro de Colombia que quiere entrar en el baile también vamos a ver cómo cuajamos todo eso te fijas no, yo no tengo la menor duda que va a cuajar bien ¿no? sí eh, si está Marcos ahí llevando la batuta va a cuajar bien además porque creo, Marcos que es un logro eh, extraordinario primero que existe la Escuela Nacional de Teatro en el plan 3000 hay que reconocerla la Fundación Hombres Nuevos ¿no? siempre lógico, lógico la semilla que planta la Fundación Hombres Nuevos de la mano del Padre Nicolás Castellano pero esta vez eh ustedes como Escuela Nacional de Teatro lograron que venga no solamente Rafael que es de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid sino también eh han venido de la Universidad de París que usted lo había anunciado Marcos antes y del Teatro de la Universidad Católica de Chile sí, justamente Inés Stranger que no pudo estar con nosotros porque ya tomó su avión para irse a a Santiago Nueva Muerte eh, ella estuvo con su ponencia ayer sobre la dramaturgia y los procesos de escritura fantástico, fantástico o sea, eh, coronaba un poco la, el trabajo de, de toda la semana con la escritura y Inés Stranger que estuvo acá ella tiene un doctorado de dramaturgia, ¿no? eh, que es un doctorado que ella hizo en en París 3 en Francia también ella pero ella es profesora y responsable de la de la coordinación pedagógica en la Escuela de Teatro de Santiago de Chile de la Universidad Católica de Chile, ¿no? ¿Cuál ha sido eh, la impresión vamos a hacer que Rafael hable por los tres eh, por las tres instituciones que han estado invitadas desde afuera eh, ¿cuál ha sido la impresión, Rafael de esta experiencia? Primero, conocer la Escuela Nacional de Teatro a la gente que trabaja el Plan 3000 me imagino que lo han recorrido han visitado eh, y el trabajo en la jornada Bueno, lo primero eh, es de una admiración eh, impresionante poder poder ver toda la labor que estaba ahora comentando usted eh, que que reconocemos eh, que que se ha podido hacer en ese en ese lugar y y sobre todo la posibilidad de que la la Escuela Nacional haya podido ubicarse en un lugar y poder ofrecer a la a Bolivia la oportunidad de tener una escuela superior esto es eh, la primera eh, cuestión que es admiración por otra parte eh, hay que tener en cuenta que que yo estuve muy cercano al comienzo del proyecto porque Marcos estuvo hace 12 años en en España en la Resat y coincidimos cuando yo era vicedirector de la Resat y yo me ilusioné muchísimo con ese proyecto porque además coincidía con cosas él traía una maqueta y siempre hablamos de la maqueta eh de la maqueta de construcción del edificio del edificio y y esto desde entonces y en ese momento ya habíais ya consolidado pero todavía quedaba eh la construcción exacto y a mí me ilusionó mucho porque nos identificamos porque nosotros estábamos en un eh hace tiempo cuando yo era estudiante estuvimos en un en el sitio bueno en la ubicación de digamos eh normal de la de la Resat que era en el Teatro Real y entonces pues al el Teatro Real se había deteriorado y lo iban a reconstruir y entonces pues a la escuela digamos que nos entre comillas nos echaron de allí ¿no? pero y entonces hubo que buscar un nuevo sitio y en todo ese proceso pues eh tal como como les pasó a a Marcos tuvimos una maqueta un lugar y nuestra maqueta era nuestra nuestra ilusión ¿no? y con esa ilusión se acercó él a la Resat y me identifiqué mucho y a partir de ese momento eh he seguido bien como como vicedirector bien como profesor que eh en internacionales también estuve eh y seguí todo el proceso de de convenio que tiene la Resat con con la Escuela Nacional de Bolivia y eh mandando profesores eh haciendo intercambios y sintiendo esa ese esa relación tan interesante y finalmente ya eh una vez que yo bueno estuve cuatro años en la Resat y al final de mi mandato que no dije bueno yo quiero dedicarme a mi vida personal eh profesional que bueno un cargo es muy muy esclavo digamos pues quise eh aceptar la 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 invitación de Marcos que era muy propicia porque yo soy profesor justamente de un área importante y bueno con esto quiero decir que mi relación con Marcos con la Escuela de Nacional con el proyecto de de los 3000 pues pues ha sido muy cercana me siento muy muy orgulloso de estar aquí que me quiero acordar de algo ahorita que lo he escuchado a a Rafael en su primera intervención es este sí la Escuela Nacional de Teatro funciona en el Plan 3000 con el gran apoyo y la visión de de la Fundación Hombres Nuevos pero nada de eso hubiera sido posible si no hubiera existido un Marcos Malaria que estaba con el sueño de hacer una Escuela Nacional de Teatro porque el padre Nicolás Castellano me ha contado la historia no fue que a él se le ocurrió que quería tener lo conoció a Marcos que Marcos andaba con el sueño y no había donde porque así es pareció un proyecto imposible pucha y ahí la Fundación dijo pero hombre vénganse acá no o sea la idea y el interés y la semillita partió del amor de Marcos por el teatro ¿cómo han sido las jornadas? ¿cómo han sido las jornadas? ¿cómo han visto ustedes la interacción con la gente? ¿qué se puede rescatar destacar de esta jornada? lo mejor es que ya está consolidado va a haber una cada año eso ya es un hecho que va a haber ahora ¿qué se puede rescatar de lo que han vivido ustedes estos días en la jornada ahí en la escuela en el Plan 3000? bueno hablo yo pues bueno por a mí lo primero es que la idea de Marcos como siempre es absolutamente acertada es decir una escuela tiene un equipo de profesores que van llevando digamos con su solidez el día a día que es a veces duro y porque es una labor digamos progresiva y ese contacto pues crea la estructura lo que pasa es que es muy importante que la escuela esté alimentada por otros profesores por otras líneas por gente que venga de fuera y los alumnos lo agradecen mucho y a veces pueden entender más lo que se está haciendo a partir de cosas que vienen otros profesores y que les dicen lo mismo pero se lo dice otro profesor que viene de fuera y eso lo tengo tengo experiencia en la escuela sí 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 pero pero eso yo creo que es muy importante para una escuela y la pasión que yo he visto en los alumnos de la nacional ha sido tremenda es decir estaban todos los días a su hora con una actitud de atención preguntando porque inmediatamente le suscitaban preguntas si querían aclaraciones eso quiere decir que están completamente emocionados y comprometidos y eso por una parte y después la relación con los otros profesores me parece muy importante porque porque uno también se ve obligado a hacer el esfuerzo de que son diferentes enfoques pero en realidad muchas veces se está hablando de los mismos principios y eso es muy importante todo eso todo ese conjunto de cosas compone un evento que ha salido realmente extraordinariamente bien que creo que ha cumplido la función que debe cumplir estas jornadas y yo he sentido un cariño por parte de los alumnos tremendo y un agradecimiento por el saber yo he hecho mucho esfuerzo como todos los profesores y al mismo tiempo pues me siento muy gratificado de estar aquí y pues con ganas de repetir por supuesto y poder seguir trabajando y aportando lo que pueda claro porque yo creo que no es solamente que vienen los profesores y alimentan y cubren una necesidad de los que están estudiando teatro yo creo que también los profesores se alimentan de esta gente nueva que conocen en un lugar tan distinto o no incluso entre ustedes la interacción entre los mismos maestros o no claro lógico es cierto que esta interrelación que existe entre puntos de vista que convergen pienso por ejemplo a la participación de Muriel Roland que es cofundadora también de la escuela es una directora que estuvo también en el proyecto conmigo desde los inicios y que viene desde 14 13 años todos los años aquí a trabajar en la escuela y ella hizo una una exposición sobre el gesto y la energética como la energía del gesto pero muy interesante porque habría no solamente al teatro sino también a lo que es el cuerpo y la existencia como 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 funcionamos y hasta una parte de la neurociencia pero habían cosas que coincidían totalmente con lo que después Rafael venía y exponía con un lenguaje diferente pero las cosas se cruzaban entonces de alguna manera efectivamente tanto para el profesor yo entendía algunas muchas cosas gracias a a la manera como el otro también lo explica algo que yo explico de otra manera entonces esa es la la fuerza yo creo que ese es el verdadero laboratorio sabes que un laboratorio la investigación fundamentalmente no es esto me lo enseñó un amigo médico en Suiza la la verdadera investigación es sobre todo la observación tienes que ser muy observador no no solamente es estar en el ejercicio de laboratorio de laboratorio fundamentalmente saber observar saber escuchar esa es la verdadera investigación ahí se descubre ahí se sabes una anécdota no sabes cómo se se descubrió la penicilina no te la cuento y esto es una una demostración de lo que es finalmente la investigación había el que descubrió no me acuerdo son muy malos Fleming gracias a la memoria del maestro bueno Fleming efectivamente él estaba estaba haciendo una serie de investigaciones y sabes una regla en la en los laboratorios es que tienes que lavar muy bien tus tubos de ensayo cada vez que has utilizado es fundamental eso ya entonces Fleming un día se fue un viernes y se le olvidó lavar sus los tubos llega el lunes en la mañana y se encuentra con los tubos que estaban ahí sucios bueno la actitud de todo el mundo sería lavo rápido él agarró y observó que arriba había una capa verde se había creado una capa verde a causa del producto que había puesto ahí y antes de lavar sacó la capa y la observó y era la penicilina así fue casi casual sí es que es la observación la observación todo fenómeno tiene que ser observado y escuchado y es a veces en los azares que está el encuentro por eso te hablo de eso para mí estas jornadas fueron antes que nada escuchar escuchar observar la proposición para tratar de comprender y de cantar poco a poco como Fleming ir después de aquí a una semana a un telescopio y analizar toda la semana en el microscopio ¿no? ahora cuánta paciencia hay que tener ¿no? yo creo que lo que más hemos perdido es eso paciencia y la capacidad de tener un tiempo para observar y escuchar nada más nos cuesta ¿no? somos muy reactivos y lo hacemos casi sin pensar ahora qué hermoso que a mí lo que me parece es extraordinario en medio de tantas malas noticias de tantas cosas que pasan no solo en Bolivia en el mundo entero ¿no? pero aquí en nuestro país digo que eso haya sucedido esta semana en el Plan 3000 no sé si todavía tenemos nosotros de verdad la noción de lo que ha sido ¿no? y espero que la gente que ha participado de la jornada tome esa conciencia y decir cuán privilegiado hemos sido de vivir esto aquí porque cuánto costaría para cualquiera poder tener la experiencia que han tenido en la jornada con los maestros que han estado ahí pucha si fuera a poner de su bolsillo y hacer un esfuerzo por cuenta propia poquísimos podrían hacerlo ¿no? sí, sí y lo han logrado ahí en el Plan yo creo que también una de las cosas que a mí me ha impresionado bastante es que había mucha gente de fuera también sí, sí había antiguos alumnos había muchísimos que después de su carrera profesional están ejerciéndolo y sienten que bueno que quieren volver ver a ver qué es lo que se está haciendo reciclarse se llama no sé aquí cómo le llamáis reciclarse volver a actualizarse y venían y estaban maravilloso muy 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 activos y no sólo eso sino personas que no tenían nada que ver con el con el con el teatro sino personas que estaban inquietas por cuestiones artísticas que deseaban saber y estaban ahí tanto personas jóvenes como mayores y eso creo que es muy importante porque porque significa que la escuela es un lugar social es un lugar que atrae y que mueve cosas mucho más allá de lo que son las clases que son nuestro nuestro digamos trabajo específico creo que una de las de las cualidades más maravillosas de la convocatoria que lanzaron en la escuela fue precisamente esa no marco marco dejó bien claro que estas jornadas no eran solamente para la gente que hacía o vivía del teatro no y es verdad es que el tema de las jornadas es un tema espectacular o no claro y esa es la idea no de que de que abordemos temas siempre que puedan trascender la escena y que permitan también a al público de también este ser partícipe de esta investigación ¿no? y yo creo mucho en eso creo mucho el teatro como una herramienta social ¿sabes? para mí yo lo sitúo ahí una herramienta social alguien decía el teatro es la ciencia del estudio del comportamiento humano queda bonito por suerte queda todo grabado además lo estamos transmitiendo al vivo por facebook ya entonces y en realidad es una ciencia bien complicada el teatro es bien complicado ¿sabes? porque en realidad lo que tiene que hacer es comprender el comportamiento humano y analizarlo y demostrarlo es hay un gran director Grotowski que se llamaba que al final de su vida dijo no en realidad yo ya no hago teatro soy antropólogo decía ¿no? porque efectivamente tienes que tener una 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 observación muy grande del mundo entonces es muy interesante que en esta observación del mundo la gente de teatro no se quede simplemente mirándose los ojos entre ellos entonces a veces la opinión de una persona que no hace teatro pero que te escucha y que te pregunta algo tan normal te hace aterrizar también te dice pero estamos aquí ¿para qué? para dialogar con el otro entonces te permite de mejor de mejor comprender tu 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 oficio que es cuánta falta hace eso ¿no? y yo les quería preguntar eso no sé cómo será en este momento en España yo soy fanática de la televisión brasileña de los medios brasileños tengo mi corazón un pedacito ya comprometido con Brasil me encanta y si hay algo que me gusta cada vez que escucho entrevistas y todo de los actores es el respeto y el amor que tienen los actores por el teatro todo esto pero las novelas brasileñas son conocidísimas ¿no? y todos los actores la mayoría al menos de ellos siempre dicen que para ser realmente completos tienen que estar o que la cuna hubiera sido el teatro o hacer teatro de manera permanente paralelo a cualquier otro trabajo porque dicen que el teatro es lo que realmente les alimenta a ellos como como actores digamos ¿no? yo a veces siento que acá no 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 le hemos puesto en valor el teatro y no porque creer así que es algo inalcanzable o que está más allá de todo no sino precisamente por eso más bien por lo que dice Malaya por la cercanía que hay con la gente ¿no? ¿cómo se está viviendo el teatro en España en estos tiempos de cambio? bueno yo creo que el teatro una de las cosas siempre está en crisis ¿no? siempre parece que está en crisis siempre parece que tenemos problemas siempre parece que no hay suficiente público ¿no? pero lo cierto es que cada vez hay más gente interesada en el teatro gente cada vez más más gente que ve que va al teatro y y cada vez más gente digamos que que habla sobre sobre la actuación y sobre la narración y sobre las historias de la ficción ¿no? yo de todas maneras creo que hay que que es muy importante también el complemento del cine de la televisión todo quiero decir exacto yo creo que que es muy importante que que entendamos que un actor es una una persona que cuenta historias en diferentes medios y que es muy importante que que pueda que que exista justamente valoración del actor en en las en la televisión en las series yo creo que ahora las series de de televisión están el otro día estábamos hablando con Marcos y Muriel de este tema y yo creo que es muy estamos asistiendo a a series de televisión muy interesantes y en Latinoamérica empiezan a ver ahora unas series de televisión realmente apasionantes que con grandes actores el otro día estábamos hablando de 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 las estaciones de La Habana de Cuba de Jorge Perú Borría que una una un trabajo excepcional y es un actor de teatro un actor de cine y un actor de televisión y eso me parece que es muy importante porque a veces bueno no hay tanta facilidad como para ir al teatro y una persona en su casa puede admirar y puede valorar lo que le cuenta un buen actor yo creo que lo importante es que haya haya compromiso haya haya pasión haya emoción y que y que haya calidad y amor por el por el arte en los en los artistas en los actores después ya el medio es 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 indiferente aunque el teatro es el teatro yo mira es justo lo que dice Rafael ahora yo pienso que el teatro es el vivero de la diversidad biocultural mira está con una frase es una frase tremenda nuestro maestro hoy está inspiradísimo no lo que quiero decir es de que en realidad el teatro dentro de la sociedad que vivimos hoy no debería existir económicamente hablando aquí en Francia en España porque no es viable dentro del punto de vista de la economía de negocios de negocios si un economista viene a ver cómo trabajamos cuántas horas de ensayo uno tiene que tener para hacer la obra y la dimensión a cuánto público podemos llegar porque un teatro es limitado no puede abrirse como un canal de televisión en que tienes lo mínimo no sé 500 mil personas o millones o millones el tema del cine por ejemplo claro el teatro tiene una repercusión que es es limitada no puedes más de una sala de mil plazas ya no es posible ¿entiendes? entonces hay un fenómeno muy particular que dentro del mundo que vivimos en toda lógica debería haber desaparecido el teatro porque económicamente no puede ser viable necesita de la ayuda de subvenciones en Francia yo creo que el teatro no podría tener esa dimensión que tiene el teatro en Francia sino habría todo el sistema de subvención que tiene que es muy fuerte del Estado para la cultura ¿por qué? porque el Estado debe proteger siempre a los más débiles ese es el un buen Estado una buena democracia es aquel que respeta a los débiles y pelea por los débiles los enfermos los más frágiles los niños ¿no? y dentro de la cultura el teatro es frágil entonces tiene que ayudarlo porque de alguna manera en realidad el teatro está manteniendo una una biocultura no todo igual no todo por la industria no todo por la misma capa sino que el teatro sea un encuentro físico orgánico de un ser humano frente a otro ser humano y que no sea abstracto sino real cuando ves una obra de teatro sabes que lo que estás viviendo frente a ti no se repetirá nunca más en tu vida porque incluso la misma pieza de una noche a otra no es la misma es otra o sea que y esa es la fuerza del teatro y es lo que vamos a buscar saber que lo que vamos a ver no se verá cuando vas a un concierto es igual vas a ver al cantante y sabes que lo vas a ver no solamente lo vas a escuchar o ver en la televisión sino que lo vas a ver vas a sentirlo en su cuerpo entonces esa dimensión es lo que permite que todavía estemos vivos aquí por suerte ¿no? hablando de vida no puedo dejar de mencionar porque lo leí en el muro de Marcos fue por la primera la primera la noticia de primera mano vino ahí por el muro de Marcos para mí al menos que es la muerte de de Gempolo sí cofundador del teatro de los Andes el martes 5 de septiembre ¿no? sí fue justo el martes me gustaría muchísimo Marcos no sé si Rafael lo conoció sí bueno sí porque hicieron una representación en Madrid celebrando la compañía y fue muy celebrada y muy fue muy interesante y lo acogimos allí pero yo creo que Marcos tiene una relación mucho más cercana y puede contar muchas cosas creo que vale la pena hablar de él sí no Magui te agradezco porque me permites un poco sí decir mi testimonio y mi admiración por Gempolo nosotros lo llamamos el Manpaulo ¿no? sí Pablo que en realidad porque en su muro Marcos puso claro yo Pablo siempre lo llamaba ¿no? este italiano loco que se viene a Iotala con César Brino es una aventura por la cual yo tengo muchísimo respeto siempre lo he dicho yo creo que era una verdadera locura era un verdadero sueño como el que tuvimos nosotros con la escuela y que lo cumplieron o sea hice un pueblito que nadie conocía y decir aquí vamos a hacer una compañía de teatro que va a ir en gira en el mundo oye perdóname es como las locuras que nosotros vivimos ahora aquí en Plan 3000 entonces yo tengo muchísimo respeto porque y era el biomio era Pablo y César César sin Pablo Pablo sin César era complicado entonces y ese era un gestor era un era un un hombre que yo creo que ha dado el ejemplo de lo que es una gestión cultural pero a partir realmente de objetivos claros de de proyectos claros y un productor fantástico y yo pienso y pienso mucho a los amigos de de teatro de los andes ahora que deben estar allá en en Sucre y y espero que 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 sigan adelante que sigan adelante porque es muy importante para Bolivia que que ellos continúen yo sé que la pérdida de de Pablo va a ser muy 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 duro para ellos porque él estaba a cargo de la escuela ya no del teatro de los andes del teatro de los andes claro él él era digamos el administrador el productor el que tenía muchísimos contactos en las giras en América Latina era muy conocido por todos los festivales importantes de teatro de Santiago Amil el de el de el de Colombia en Brasil era realmente era la figura era era el canciller del teatro de los andes la figura que reconocían todos los 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 programadores de festivales del teatro de los andes hablemos con el Pablo que dice el Pablo y era el que había abría los negocios entonces pero sobre todo yo yo encuentro que había una cosa en Pablo que me encantaba era su amor también por Bolivia él realmente se quedó enamorado un día me acuerdo en su que me dijo y yo le dije pero Pablo y tú no yo a Italia no me dijo yo no vuelvo más me dijo que voy a hacer en Italia aquí estoy bien Sucre es muy bonito me decía puedes pasearte puedes tomar sol y estoy viviendo feliz aquí me dijo él estaba de coordinador general desde 2010 que fue cuando César se va digamos del teatro de los andes y me quedé pensando en eso no es una preocupación siempre se dice que no hay nadie insustituible es lo que todos decimos la verdad el mundo sigue uno nace muere y el mundo sigue y el mundo sigue pero pensando yo en lo que es el teatro de los andes en el trabajo en lo que era él para el teatro de los andes uno dice es difícil reemplazar una personalidad como esta para un trabajo como el que hace el teatro de los andes yo 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 pienso que hay veces que son hay gente irreemplazable yo lo pienso no es verdad sin duda alguna yo pienso que el dicho de decir que nadie es irreemplazable no yo pienso que se hace diferentemente después se encuentran maneras diferentes de hacer pero yo creo que al contrario creo que hay gente que es irreemplazable y lo pienso sinceramente está puro titulares Marcos ahora ¿no? totalmente ahora ¿qué se viene después de la jornada? tengo una ¿qué van a hacer? hay una sistematización de lo que ha habido y ¿qué se viene después? mira estamos justamente en eso vamos a sistematizar todas las como tú dices las ponencias y la idea es de llegar a la publicación ¿no? de de un libro que resuma estas jornadas y quizás sea después un libro que nos acompañe cada año ¿no? cada jornada tendrá su publicación es como una memoria de la jornada una memoria de lo que sucedió y hemos también filmado casi todo vamos a ver cómo hacemos para ponerlo en línea para que si hay gente que quiere verlo ponerlo en YouTube y que pueda ahora una vez que que se han pasado las jornadas ver no todo porque imagínate son horas de horas pero eso sería bellísimo ¿no? pero la idea que tenemos es hacer una recopilación de por lo menos tres o cuatro horas de todas las jornadas una o hasta cinco horas llegar y ponerlo eso en YouTube para que la gente que no no ha venido pueda ir ver y y poder porque lo filmamos todo lo tenemos todo filmado está todo absolutamente este registrado y luego ya hay pensado qué tema va a ser el de las próximas jornadas la jornada de 2018 increíble pero está la vuelta en la esquina ¿no? ya estamos terminando septiembre comenzando ya yo lo terminé pero es que me parece increíble cuando dije ahora nueve de septiembre me pareció que hacía tres semanas dijimos que era el primer sábado de junio de 2017 ¿no? muy rápido no pasa muy rápido no hay una inquietud que estamos balanceando es la historia de la interpretación y la dirección pero creo que es interesante quizás explorar este tema de de dónde se sitúa la interpretación y a partir de que el momento está la puesta en escena de la dirección ¿no? y los procesos de dirección que son muy interesantes porque te cuento una experiencia ¿por qué pienso en esto? yo trabajo no sé si te comenté en un proyecto que desarrollo con el hospital de la Pitié-Saint-Petrière ¿ya? que es un hospital ay me encanta yo no entiendo Jota de lo que dice pero es bonito que sonido más hermoso que es el francés por favor dígalo otra vez por favor lo pueden estar insultando a uno y uno no se da cuenta no parece que te están tirando estoy encantado que me diga eso exacto qué bello entonces en el hospital de la Saint-Petrière yo trabajo con médicos para el teatro al servicio de la medicina ¿no? pero hice un libro hace mucho tiempo con un profesor de medicina en Suiza donde era el diálogo entre un médico y un director había 12 preguntas que él respondía como médico y que yo respondía como director y es extraordinario porque él me decía ustedes los problemas que tienen como directores de teatro con los actores son muy paralelos a los problemas que yo tengo con mis pacientes extraordinarios y habían entonces ese tema esos temas me interesan ver quizás entre la dirección y el actor ¿no? cuál es esa articulación la dirección del actor y la puesta en escena ¿no? ahorita me ha venido a la memoria algo Marcos y cómo me gustaría no me voy a acordar Viviana y David del nombre pero pensé yo quiero ir a Sucre y recuperar esa historia pero pienso ahorita qué hermoso fuera que la Escuela Nacional de Teatro lo pudiera llevar al teatro la historia es es tristísima pero loca hay un grupo de jóvenes que tienen una editorial en Sucre que es una editorial bien marginal no me acuerdo el nombre de la editorial a ver por favor si lo buscan vinieron a la feria de libros a ser los conocinos y presentaron unos libritos de poema de un personaje cruceño la sabés la historia no 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 del que estaba en el que estuvo en el manicomio 60 años ya el tipo más lúcido que cualquiera de nosotros y le hemos escuchado las grabaciones porque los chicos tuvieron esa virtud lo grabaron el hombre muerto recién nosotros la pasamos la grabación sabes que yo lloraba escuchándole aquí la grabación porque el hombre su mayor deseo era que en un momento le den alta ¿no? pero esa historia es bellísima pero Maggie y digo ¿cómo es posible que en el manicomio no se hubiera nadie se hubiera preocupado por este hombre de haberle buscado a la familia de haber venido a Santa Cruz de haber hecho algo ¿sabes qué Maggie? que terrible la última vez que fui yo a Sucre fui a actuar con el Piraí me escapé del teatro para ir al hospital ¿y sabes por qué? al hospital psiquiátrico porque yo quería encontrar un ejemplar de la publicación que hicieron yo tengo el libro de él mira porque justamente quisiera hacer algo de él en la escuela ¡eh! por favor pero lógico mira es increíble yo lo sabía soy aliada de la escuela en eso no, no, no pero de verdad yo fui porque conocí la historia y luego la leí y me dije pero es que esto es increíble no sabía que era cruceño él cruceño es increíble nombre y apellido tenemos todo la fecha en que se acordaba de todo y escuché por internet había una grabación donde se escuchaba un poco su voz y me dije ¿sabes a quién me hizo pensar? me hizo pensar a Antonin Artaud ¿sí? Antonin Artaud que era un gran poeta francés que estuvo también en un hospital en un hospital psiquiátrico ¿ah sí? y es un monumento del teatro de la poesía francesa pero él yo lo que escuché es fantástico entonces por favor Maggie yo he ido yo me he ido ahí al hospital me fui a ver a la directora de la enfermera llegó a hablar con la directora sí a la directora de enfermería o sea la que se ocupaba le dije por favor tiene un ejemplar yo lo fotocopio no sé y se lo revuelvo acá me dije yo tengo uno pero en la casa pero no me da el tiempo de ir a buscar yo tengo yo la voy a hacer llegar porque además la historia es que el hombre se perdieron se quemaron muchas de las cosas que él escribía y él las tenía en su memoria ¿no? pero yo me quedé loca con la historia porque digo seguramente que él en joven tuvo esquizofrenia ¿qué tendría? no sé quiero saber cuál era el diagnóstico que tienen ahí en el psiquiátrico ¿no? y la familia yo me imagino en esos años ¿no? en vez de tener en el quinto patio fueron y lo llevaron y se olvidaron del hombre qué tristeza es que me mata es una cosa es una historia que me mató pero no hay nadie no hay ningún heredero es que yo me quiero ir yo les quedé con los jóvenes estos de Sucre que ellos me den todos los datos porque le dije yo me voy a comprometer a trabajar con ustedes para venir aquí en Santa Cruz y buscar porque no debe ser difícil encontrar los rastros son nombres de familias conocidísimas en Santa Cruz los dos apellidos de él ¿no? pero mire cómo son los caminos si Dios me lo ha puesto a Marcos el otro día justamente estuvimos hablando de él ¿no? yo es claro estuve comentando y yo decía increíble Marcos tengo que encontrar los textos tengo que encontrar yo tengo un librito porque el joven me dejó incluso tengo unos cuatro ejemplares he quedado de darle uno a Roberto Dotti me he olvidado porque Roberto Dotti está también este motivadísimo con la historia ¿no? me da pena pensar que la hemos descubierto cuando el hombre está muerto pero ya algo haremos pues ¿no? ¿cuántas historias de esas habrán en lugares de eso? sí no es increíble bueno hemos llegado al final yo tengo una noticia de una noticia espero que sea buena si no es buena es buena decir que estamos lanzando junto con la Escuela Nacional del Teatro en alianza con la Secretaría Cultural de la Alcaldía estamos lanzando el concurso nacional de la joven dramaturgia ¿verdad? pero si yo me lo he anotado en los temas que tengo que hablar aquí entonces el lanzamiento lo hemos hecho ayer a partir de ayer la convocatoria puede ser descargada del sitio de la página de la Escuela Nacional de Teatro que es www.escueladeteatro.com.bo y es una iniciativa que tenemos para motivar la dramaturgia porque un teatro nace también con sus autores son los autores que van a crear un teatro que corresponda al lugar ¿no? y los textos tienen que ser enviados por digital directamente a la Escuela Nacional de Teatro antes del 15 de diciembre es la fecha en que se va a cerrar la recepción de textos vamos a tener un jurado internacional que va que va a sancionar los tres textos lo más importante es que los los premios están bien dotados no ese es un milagro porque aquí si ves para la reina del carnaval hay harta no por eso te digo lo estamos lanzando y conseguimos de aquí para allá mira el primer premio estaba en mi listado de noticias pero continúa Marcos me hizo un recuerdo continúa claro entonces el primer premio imagínate Maggie es diez mil bolivianos más el montaje de la obra y una publicación la publicación del texto del texto el segundo premio son siete mil bolivianos siete mil quinientos bolivianos siete mil quinientos y el tercer quinientos cinco mil y los tres textos que salen van a ser publicados está bonito eso está fantástico compartamos la convocatoria por favor yo lo tenía porque Mayra Sanabria me mandó el boletín como siempre son hermosas las entrevistas a Marcos él sabe que esta es su casa yo quería preguntarle a Rafael vuelve y cuál es su plan inmediato ya tiene trabajo tiene obra que si estamos bueno lo primero continúo con mi labor en la resat pero sobre todo hay un equipo de investigación que se llama que se llama estudio es chinka es quinka que es donde digamos desarrollo mi labor en el lenguaje del movimiento y aquí dejé unos material de estudio que que puede ser aprovechado para los alumnos y tenemos unos digamos talleres de todo lo que es el movimiento escénico y la expresión corporal y el teatro gestual que es digamos mi especialidad y finalmente ahora comenzaré también un espectáculo que trata de digamos de una mujer pantomima en la época romana que yo creo que es muy interesante porque es muy poco conocido que se hacía este género y que alcanzaba digamos no sé había 3.000 10.000 personas que iban a las funciones y era muy aceptado y muy valorado y sobre todo la figura de una mujer actriz que nos permite pues ver también cómo era la consideración social de los actores de las actrices y el mundo de la pantomima en ese momento y bueno pues ahí estamos trabajando ¿Una mujer que se vestía de hombre para ser el arte? No, no, no una mujer que ejercía como mujer Yo de mala nomás estoy diciendo eso Una mujer que interpretaba papeles de mujeres sobre todo interpretaban mitos griegos ellos y bueno pues era una era un público muy apasionado por este arte pero esto se perdió y bueno se volvió a retomar y ahora con todas estas cosas volvemos a intentar ponerlo en escena Bueno ha sido realmente un gusto tenerlo aquí en mi estudio y me imagino que mayor el placer haberlo tenido en las jornadas a Rafael Marcos Malaria muchísimas gracias de nuevo por la alegría con la que viene y comparte con nuestra audiencia todas las buenas noticias que tiene la Escuela Nacional de Teatro Gracias a ti Maggie Gracias Maggie Nos vamos a un corte y saben que nos vamos a ir escuchando el Canva